Acomoda el Chori Castro, por primera vez logra meterse en el área de Boston River Nacional. Va a caer la pelota desde el costado izquierdo, 24 para 25. Dio la orden el árbitro del centro. El despeje de Gómez y ahora arranca la contra de Boston River. La lleva Amado, 3 contra 3, la adelantó, la adelantó. Chocó con polenta, se la llevó Gómez, escapó, tocó por el costado. La pelota vino para Cougo, tiró. Gol, gol de Boston River. Enorme zurdazo de Ayrton Cougo arriba contra el ángulo derecho en una contra fenomenal del sastre. La pelota la trabó con todo polenta, le quedó a Gómez que la abrió bien a la izquierda. Se arrimó Cougo al área y sacó un remate formidable. Contra el ángulo derecho para marcar la apertura, pasa a ganar Boston River. Con un par de jugadores tirados en el área del Boston. La carrera y la definición de Cougo para poner la apertura. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Y ahora sí decidió bien Boston River. Un contragolpe fulminante. Saliendo de un tiro de esquina a favor de Nacional, corre en la cancha. Polenta traba en el medio. El rebote le queda a Gómez. Y esta vez sí que con los ojos bien abiertos lo llevó el libre. Justamente a Gómez por el sector izquierdo. Y Gutiérrez le rompe el arco y chazo para decretar la apertura del marcador. Y lo festejan con todos los jugadores de Boston River. Que se abrazan la protesta de los futbolistas de Nacional al árbitro Ferreira. Porque en el córner quedaron sentidos Gigliotti con un jugador de Boston River. Es más, el arquero de Boston pedía que ingrese a la sanidad para atenderlo por ese choque de cabeza. Ya se levanta en realidad Gigliotti. Sigue en el suelo el jugador del Boston. Pero claro, se iban tres contra tres los de Boston River. Ni miraron para el fondo qué pasaba atrás. Gana Boston River en el centenario. Gutiérrez que llama a Ginela para darle indicaciones. Conversan también los futbolistas de Nacional ahora. Sorpresa en el Parque Valle. Podríamos ir a visitar a Franco, ¿no? Sí, claro. Hay lugar en su casa para que vayamos. En mi casa sí, en la casa de Franco. En la casa de Franco. Vamos a ir hasta allá. Está Gutiérrez. ¿Cuántos somos? Dos, cuatro, seis nada más. Vamos, que prende el fuego. Le va a pegar Muñoz a centro. Arriba devuelve. Queda en la puerta del área. ¡Tiro gol! ¡Gol! ¡Gol de Boston River! Para mí fue Cogo el que termina rematando desde el borde del área. El remate entre Gianni Rodríguez y Cogo desde la media luna. La pelota de Gianni Rodríguez al final de Zurda. Abajo contra el palo derecho. Para poner el segundo para Boston River. No encontraba el rumbo nacional lo encuentra una vez más Boston que gana 2 a 0 en 16. 3 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Un golpe de knockout para Nacional. La pelota al área, la resta a la defensa y lo mismo que ocurrió hoy. La segunda pelota de Boston River ante la pasividad de todos los jugadores de Nacional que miraron como Gianni acomodó y le pegó abajo. Lejos del alcance de Hichazo para decretar el 2 a 0. Por cómo viene el partido, es un golpe de knockout para Nacional de Gutiérrez. Y lo gritó como loco Gianni Rodríguez. Fueron todos a abrazarlo. Sorpresa en el centenario. Mazazo para Nacional. Gutiérrez que se cruza de brazos. Huevo que ganamos. Baja desde la tribuna Colómez. Complicado el panorama para el tricolor que pierde 2 a 0. ¡Gracias por ver el video!